Esta es tu gran oportunidad. Se vende una casa en Playa Yanyarinas, construida con material mueble y además cochera con puerta elevadiza. Todo el acabado de la casa es con cerámica y completamente amoblada, incluida una refri a gas. Llámanos en este instante a los teléfonos 52 50 29 o al celular 955 61 25 55. Esta es tu oportunidad de tener tu casa de Playa. Llama ahora y cumple el sueño de tu casa propia.